Soy Vicenta Emilia Velázquez, nací el 5 de abril de 1927 y llegué a este pueblo de Guayacancito de edad de nueve años con mis padres, nací en Chacacare, porque mi mamá vivía allá y después con los años se pasó aquí al pueblo de Guayacancito y nos venimos a vivir aquí hasta la fecha que tengo 91 años cumplidos. ¿Se vino de Guayacancito en lo que era por la pesca? Porque mi padre era pescador. ¿Con quién se vino? Con mi mamá, me vine a vivir con la otra esposa de mi papá. Bueno, Guayacancito de antes los recuerdo que era un Guayacancito así pobremente, unas casitas hechas de tomillo, de palmecoco, de palmecoco, de concaídos, iban a buscar el monte de tomillo, Hacho, una mata que se llamaba Hacho, entonces con eso hacían las paredes, esos ranchitos y ahí se vivía, bastante ranchitos. ¿Cómo tenían el agua, el agua dulce? El agua dulce, bueno, cuando había el pozo, había unas presas que íbamos a esos arroyos a buscar el agua y después el pozo de Lato, íbamos a Lato que es el viejo a buscarlo y cuando había la sequía que no se encontraba, a Coagua, a Punta de Piedra, a Chacachacare, a Santa María, allá a Matas Redondas, a buscar las aguas, íbamos en una lancha. ¿Usted en su juventud se dedicó a la pesca? Yo me dediqué a la pesca con mi padre, a calar, nos levantábamos desde madrugada a de a calar, a jalar tren, lo que antes se jalaba con cabulla, no ahorita que se jala con motores, pero el día entero era que nos terciaban una cabulla en el hombro, para venir jalando para tierra esas cabullas que tiraban afuera en el mar. Después que Guayacancito empezó, empezaron a hacer casitas de barro, sus casas de barro y sus ramas en la playa y así fueron haciendo. Y después con el tiempo lo fueron haciendo los concretos esos de cemento haciendo. Y fue entonces Guayacancito llegando a haciendo pueblo. Pero ya a los muchos años de ser ese pueblecito pobre que se buscaba, pero que todo lo encontraba en los hombres. Todo era barato, todo era barato, todo se compraba con una locha, con un mellecito, con un real, la plata de antes. Música Y iban a sus escuelas y aprendieron. Mis hijos todos los 14 los lleve con miseria, porque el papá de ellos lo único que se dedicó después fue a hacer así unas casitas. Pero trabajo poco. Pero así trabajaba. La gente de antes era trabajadora. Calaban, buscaban leña, agua para vender. Ustedes creen lo que era uno hace 13 viajes a el Ato, para venderlo a dos centavos y a locha, la vacía más grande. Ya ven bien. Se compraba la gente aquí viva. Pero se compraba aquí. Se compraba con una locha, se compraba con medios realitos, con un centavo, que esa era la moneda de antes. Música Música Las Valerio, que nos llevaba para los rezos, para los muertos, a poner los juegos. A jugar en la salina, a jugar el escondido, a jugar la cajita de fósforo, a jugar el parvo. Todo eso. Esos sí se gozaban cuando iban a los rezos. Iban los muchachos y respetados a todo el mundo. A jugar el rapiño. Ofele era la rapiña, el compadre colaje era el rapiño y Ofele era la gallinita. Para salir con el poco de pollitos detrás, detrás. Hasta mi hermano, que Dios los perdone, me regaló a mí una vez una batita. Y esta tarde me la había puesto y salimos a jugar la gallinita y el rapiño. Y el rapiño me quitó la batita. Así que de eso se gozaba. En este pueblo se gozaba bastante. La gente respetada, la gente bien poco... Y a bailar a los rezos, a rezarle a la gente y a formar la... Bueno, a sus escuelas fueron. Yo les hice saber a ellos. Yo les decía a mis hijos. Porque aquí te voy a decir, no peleé con nadie ni muy bien con mis hijos. No, señor. Y yo les decía a ellos, mis hijos, mire, vayan a la escuela con ese cuadernito y ese bolsito que se les hacía de tela o una bolsita en la mano. No ahorita que se guindan esos morales y esos... Yo les decía, mira, ustedes yo les... El único estudio que les voy a dar a ustedes es hasta sexto grado. Porque hasta ahí puedo llegar. Hasta que ustedes aprendan ahí. Bueno, pero te voy a decir sinceramente que mis hijos fueron a Caracas, fueron a Valencia, fueron a Polamar, fueron a Juan Griego. Ahí fueron estudiando. Llegó. Que estudiaron a los que son... Que fue licenciado, el que fue profesor, el que estudió su... Esta fue... La cita fue la menos. Su estudio fue después, porque en ese entonces no había por aquí nadie. En Juan Griego, que Eliazar fue el primero que lo mandé a Juan Griego un año. Y sacó bien su baño. Y después se fueron para Caracas, porque era señora. Para estudiar allá. Pero no encontraron cupo. Pero después... Se metió a lo que esto había, que estaba trabajando. Estudió para trabajar en esa... El capitán de la lancha esa y así está. Y los otros, todos estudiaron. No me puedo quejar en ninguno que quedaron brutos. Pero yo sí, lo quise. Estudié. Primero, segundo. Y a mi trabajo. A calar, a bregar por ahí, para llevarlos a ellos adelante con los... Hasta que después ellos se fueron dependiendo de su... De ellos mismos, de ellos mismos y... Y ya están muchos retirados. Ya... Lo que no se ha retirado todavía es este. Y Narsa, que está mirando todavía. Y se va queriendo que lo digan Juan. Mira, los reyes magos. Esos salían y todo el mundo, esos reyes magos. Porque esos tres reyes magos... Eran bien aquel. Y... Y eran alegres. Y ese poco de él. Pero... Como te digo, mi hermanita se salía para... Los reyes magos. Los bailaban allá, que es el guanterrano. Iban a la cama. Yo no fui a ninguna de esas palas. Pero me salí entonces... Eso se ha lo... También para que se me... Miro mi hermanita y yo decía... Dice... Ay, mi hermana, mañana van a salir los reyes. Mañana... Esto era todo lo de ellos. Mañana vas a decir... No, no. Ella se salía en su rey. Yo quedaba porque siempre fui cocinera. Todo el tiempo las cocinas. Donde quiera casa que llegue las cocinas. A cocinar. Eso... Eso es mi vida. Bueno... Entonces vine mío y salí para lo de... Mi Tijuana... A ver los reyes. Los reyes. Y cuando yo llegué a la... Y después me... Salía temprano porque tenía que venir para la cocina. Y ellos empezaban a practicar temprano y eso. Lo veía así de la... Puertica de la casita esta. Allá cuando pasaban también. Porque ahí está una casita de barro y eso. Y entonces vine de allá para acá. Para méterme en la cocina. Y había un cuarto... Un poco de cabullos del tren. Y cuando yo llegué me pegó papá... Un jarón por las greñas y me quedó sobre las cabullas. Porque estaba viendo los reyes. Pero tú... Imagínate por qué podría yo estar viendo los reyes. Porque ahí era guaro un rey. Y ya estaba... Y ya estaba viéndolo ya que me gustaba. Bueno, ya... Ya está guaro un rey. Niña, de bebés... Muyborn. Maestros de prensa. Ya está vuestra naturaleza. Y ya está... Gracias por ver el video.